Bienvenidos a este vídeo. Ya estamos en la temporada de buen tiempo, las flores, la fruta, la vida alegre fuera de la casa y he puesto un episodio caribeño, de música caribeña y espero que todo el mundo lo hace bien. Adelante. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Adiós. El tumbao se hace así. Quinto traste, tres dedos, sexta cuerda, cuarta y la tercera. Ahora tocamos pellizco. Y ahora levantamos el tercer dedo. Entonces sale. Bien. Ahora lo mismo, la mano derecha. Estos dos. Estas son las únicas cuerdas que se toca. Ha visto que el pulgar está manteniendo el ritmo. Bien. Ahora cambia la postura. Ahora hacemos esto. Empieza así. Y ahora. Y eso se hace igual con la mano derecha. Ahora vamos a añadir los detalles. Bien. Tenemos el bajo que hace una pequeña caminata. Y luego hace otra caminata para volver a la menor séptima. Bien. Y ahora viene el final que es. Y al final hacemos armónicos. El último aquí. Aquí abajo. La melodía consiste en una escala de sol, empezando con el la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la. Bien. Y ahora viene. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, fa, sol. Bien. Y luego el final. Tres. Y ahora el armónico. Adiós. Y con esto ha terminado el vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!